Música Hola Martín, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes, Goyo Me imagino que feliz y contento para el resultado Sí, la verdad que bastante contento porque como se dio el partido, hubieron muchas fases de partido pero bueno, necesitábamos ganar, hemos ganado y ahora trabajar y correr ¿Dónde ha estado la clave en el primer gol? No, la clave parece raro decirlo, pero yo creo que la expulsión de jugador del rival nos ha perjudicado, yo creo que teníamos el partido bastante bien, lo teníamos bastante controlado estábamos generando ocasiones y el juego lo teníamos bastante fluido y a partir de la expulsión de Rancés volvemos a cometer el error que habíamos hablado en varias ocasiones nos fuimos un poco del partido, concedimos concedimos sobre todo faltas tontas a balón parado, nos hicieron bastante peligro y bueno, nos metieron en empate y al final intentarlo hasta última hora y hemos conseguido la victoria ¿Te gusta entonces jugar más contra 11 que con 10? Sí, visto lo visto, al final nos está perjudicando sería muy ingrato por mi parte decir que prefieres que el equipo contrario tiene que estar con 10, está claro que que en teoría te tiene que beneficiar pero nosotros no sé por qué, ya lo hemos hablado en varias ocasiones con los jugadores, nos está perjudicando bajamos la movilidad tenemos una relajación que que a nosotros nos beneficia y está claro que el rival asume más riesgos y al final nos quedamos un poco en stand-by en esa situación, hemos intentado correr en el descanso para mejorar la segunda parte y nos ha costado ha sido un partido mucho más trabajo y a partir de ahí nos ha costado mejor la primera parte que la segunda con el buen trabajo de inicio lastima que después nos cambie el plan de partido a partir de la expulsión de ellos que complicado ganar a Bursana si, es un equipo que aun así con un jugador menos o con dos que al final tuvieron otra expulsión ellos pues tienen muy buenas individualidades, tienen jugadores de muchísimo nivel a nivel individual y como equipo es un equipo bastante sólido que tiene las cosas muy claras, hablé en el descanso que al final a balón parado se igualan todas las situaciones y a nivel individual ya te digo, ellos tienen jugadores que en cualquier momento te pueden romper un partido y así lo han demostrado y lo han trabajado hasta el final ¿Le ha faltado Rimo Alvera después de este parón? Sí, lo hemos notado lo hemos notado sobre todo cuando teníamos que haber gestionado el resultado, a partir de ahí el equipo ha tenido unas dudas que seguramente con el nivel de competición si hubiera sido más seguido hubiéramos estado compitiendo normal yo creo que no lo hubiéramos tenido sin más te parón después de una derrota que fue un partido bastante malo por parte nuestra pues está claro que bueno, al final pues sacaron tres puntos y a partir de ahora volver a coger dinámica de trabajo y ahora tenemos otro partido el miércoles, volvemos a jugar para el fin de semana y bueno, que el equipo siga compitiendo, que siga creciendo y sobre todo, como le acabo de decir a alguno corregir con muchas situaciones que nos hemos equivocado, corregir ganando pues al final es mucho más fácil y sencillo ¿Te ha gustado hoy la pasión repiterero? Bueno, yo como digo siempre ni hablo ni valoro y yo creo que son tres chicos jóvenes que tienen bastante futuro han pasado situaciones en el campo que que ellos han interpretado, para mí la expulsión del Busanada, la primera de Rancés es una expulsión clara, es un codazo con agresión y la segunda expulsión de ellos pues al final creo que es por una protesta, después una tarjeta amarilla bueno, hubieron situaciones por un lado para el otro, yo me quedo con que hemos generado muchísimas ocasiones, con que hicimos 33 minutos muy bueno, con que sufrimos demasiado balón parado, con que perdimos la onda del partido y con eso es con lo que tengo que valorar y tengo que trabajar. Julio Barroso ha manifestado que es complicado ganar aquí en el Salvador el Edema al Vera, por la intensidad que pone el equipo, ¿estás de acuerdo con estas afirmaciones? Sí, nosotros, yo creo que tanto aquí como fuera, la sesión del partido de la Soca, el equipo está convirtiendo bastante bien y bueno, nosotros somos muy intensos, somos muy intensos, con pelotas movilidad, en presión alta habíamos cambiado el bloque de presión alta, lo hemos hecho un poco diferente y aún así nos ha salido bien el compromiso de los chicos es ejemplar y teniendo compromiso al final puedes hacer cualquier cosa con los jugadores que sabes que siempre vas a cumplir. El ambiente hoy excelente, ¿no? Sí, la verdad que bueno, ha habido un ambiente bastante bueno, cuando pasa cualquier acción y al final eso ya le agrada rugir, sea por parte de la afición del gusanada o por parte de la afición del Vera pues al final, eso es lo bonito del fútbol, venir a la Vera que ruja es fundamental, digo la Vera o cualquier otra parte de Canarias que va y que compite, al final eso le da aliciente y uno cuando está adentro la verdad que lo vive mucho mejor Tres puntos que siguen vivos ustedes arriba, ¿no? Sí, tres puntos para seguir sumando, para seguir creciendo para seguir manteniendo los pies en el suelo y sobre todo para seguir creciendo lo colectivo como equipo que es lo primordial sabemos que, bueno, veníamos con dos partidos menos, ya te digo, ahora recuperarnos rápido para ir a competir en buenas condiciones el miércoles al Lumbiara, va a ser un partido donde vamos a tener que esperar hasta la última hora a ver con qué jugadores podemos contar por temas laborales y temas de estudio ya te digo, tres puntos que que nos hacen volver a ganar confianza que nos hacen seguir en, o volver a intentar coger dinámica positiva y a preparar los dos partidos que nos vienen seguidos Ya por último, se han notado las dos bajas importantes una por sanción como la como la de Adrián y la de y la de Cristian Macana por lesión Sí, igual que la de Barroso al final un entrador quiere tener la plantilla total a su disposición hemos tenido que que modificar cambiando una idea de sistema porque sólo teníamos un central que es nato como como yo, hemos modificado yo creo que el equipo ha entendido muy bien los sistemas que en algunas ocasiones usamos el año pasado y que nos da muchísimas virtudes es cierto que al final cuando tienes jugadores que son de ese puesto mucho más fácil trabajar Barroso seguramente venía en un nivel bastante bueno y nos hubiera dado muchísimo hoy la baja de Adrián porque obligábamos a jugar con un fútbol directo en el trabajo de los bloques de presión nuestro y Adrián ahí pues te da muchísimo te digo, Macana que está con la lesión que es un jugador muy rápido, que entiende bien, interpreta bien pero bueno, con lo que tenemos tenemos que trabajar y los chicos lo han hecho muy bien hoy Enhorabuena, gracias Gracias